¡Suscríbete al canal! Hace unas semanas creo que sacó unas paletas que no sé si ustedes la habrán visto por sus redes sociales. Son unas mini paletas que se llaman diamante. Y bueno, a mí me llegó pues hace como dos semanas atrás porque siempre cuando te manda productos para promocionarlos o para darle publicidad, siempre te los manda muchísimo antes del lanzamiento. Así que a mí me envió esta cajita que es chiquita en forma de diamante, como pueden ver ustedes. Tiene las líneas en forma en plateado, todo su plateado. Acá atrás pues trae sus redes sociales y en las partes de aquí, en cada lado, este trae los nombres de las paletas. Aquí por ejemplo hice una Topaz Obsession, una se llama Rubí, una se llama Ametis. Bueno, eso no lo entiendo. El otro se llama Zafiro, el otro se llama Esmeralda. Son cinco paletitas de diamante. La verdad que me va a ser imposible poder hacerles como un maquillaje hoy día para una con estas paletas, ya que yo quería pues más enseñarles cómo son y aparte también hacerles un swatch de cada paletita. Porque si me pongo a hacer pues ahorita un look, se me va a hacer súper largo el video, así que eso lo voy a hacer aparte. Así que ustedes me dicen si es que ustedes gustan un look para cada paleta. O si no, pues cualquiera podemos elegir al azar y ya la elegida pues subimos el tutorial a YouTube. Bueno, les voy a mostrar cómo es que viene esta presentación. Está súper bonita, la verdad que sí me agradó. Se ve súper, súper linda. La verdad que sí, no sé de dónde saca las ideas de Huda Beauty, pero las presentaciones que te manda pues son únicas y la verdad me encantan. Bueno, la vamos a abrir para que ustedes vean cómo es. Miren. Bueno, cuando abres la cajita pues llevas aquí, lleva como que los looks con las paletas. Aquí ya más o menos te das una idea pues que la paleta pues es azul, a esta es verde, esta es rosada, esta es como una rojita, con color, mejor dicho rojo porque se llama rubí. Esta es topaz que es como un tono naranjas con doraditos y así. Y bueno, todas pues lleva ya unos accesorios muy llamativos que son joyas, unas sortijas súper grandes, llamativas. Bueno, pues se trata creo que más por el tema, ¿verdad? Por diamantes. Y bueno, la parte de aquí arriba lleva lo que es un folleto. Lleva un folleto hablando sobre, sobre las, sobre a cómo se inspiró pues a estas paletas. Se ha inspirado prácticamente a los brillos de las, de las joyas, de los metales, de las, de todo lo que es este pues, de las, de las, de los diamantes, ¿no? Las joyitas y todo eso, de eso prácticamente pues se ha inspirado ella. Ahora miren, ustedes pueden ver la parte superior de aquí lleva una mini paletita que ustedes más o menos van a poder ver, que es la tono, el color naranja. Pero ahora, para abrir esta parte de aquí, lleva esta parte, miren, aquí lleva un agujerito que es para que lo puedas abrir. Ahora, cuando lo abres es una cosa muy bonita, la verdad que sí me agrado, miren. Vamos abriendo y, pues, es como si fuese un acordeón. Lleva las paletas así de esta manera. Pueden ver. Están completamente nuevas, chicas. Yo ni las he tocado, ni las, ni les he puesto el dedo a las sombras, ni nada, porque la verdad, pues, este, quería hacerlo como que primera impresión con ustedes para que ustedes mismos la vean. Acá atrás, pues, pueden ver ustedes los, los looks que puedes conseguir, este, haciendo, utilizando, pues, estas paletas. Pero los looks están muy bonitos, sí, pero bueno, ustedes saben que cada uno tiene estilos diferentes a la hora de maquillar. Así que vamos a sacar una por una para, para poder verlos y probar algunos de estos, colores de cada paleta. Bueno, la paletita, esta de acá, se llama, yo la voy a pronunciar como está escrito. Dice topaz. Este, viene así con colores de diamante. Lo que sí me he dado cuenta que en el diamante que ustedes ven acá, lleva diferentes colores, ¿verdad? Pero con las tonalidades, pues, naranjas, doradas y eso, ¿no? Entonces, sacamos la plástica que lleva aquí, más o menos, puedan, pueden verlo mejor, así, de esta manera. Pueden ver los colores que trae el diamante. Este, bueno, cuando tú... Bueno, chicas, como les decía, no sé, en ese momento estaba mirando la paleta y se cortó. Así que, bueno, como les decía, ustedes pueden ver la parte de acá, ya estaban dando una idea que los colores son los que lleva aquí dentro del diamante. Las paletitas por sí son bien chiquititas, la verdad. Sería bonito que las hicieran un poquito más grandes, porque sí, están bien chiquititas. Pero lo que sí me gusta es que están bien hechas. Este, a la hora de abrir, puedes encontrar un espejo. El espejo está con el protector. Y los colores son de esta manera, miren. Yo creo que para esta temporada, pues, de que se acerque el otoño, pues, están perfectos. Y los colores están súper lindos. Así que vamos a estar probando los pequeños swatch que le voy a estar haciendo a la paleta para que ustedes más o menos tomen una idea de los colores, ¿ok? La verdad, este trae cinco mates y cuatro brillosos. Vamos a probarlos aquí. Están bien bonitos los colores, ¿para qué? Ahí está. He agarrado cuatro colores de esta paleta, de la paleta topas. Ahí está. Ahora vamos a probar la segunda. Esta es la paleta rubí. Y la verdad, les voy a confesar que me ha sorprendido mucho los colores, los tonos que lleva. Lo que sí me he dado cuenta es que esta vez, pues, sí ha variado un poco en los colores, porque, bueno, en sus tres paletas casi llevan los mismos tonos. Entonces, en estas de acá como que se ha esmerado bastante. Y me sorprendió mucho los colores que lleva esta de aquí. Por ejemplo, agarré cuatro tonos. Y están súper lindos las combinaciones de los colores que lleva. Súper bonitos, la verdad. De verdad que sí están lindos. No sé si ustedes puedan ver los destellos que lleva esas sombras. Solamente puse cuatro colores, nada más, porque si no me voy a tardar mucho en hacer esta reseña. Pero de estos colores, miren ustedes, están bien bonitos. Miren este de acá que es oscuro. Está súper precioso. La verdad que están bellos los colores. Están muy bonitos. Ahora vamos con la tercera paleta. La paleta de continuación que les voy a mostrar es preciosa. Preciosa es poco. Es esta, que son los colores que a mí me fascinan. Ustedes saben que yo adoro mucho los colores violetas morados. Y están muy lindos los colores. Miren, les estoy mostrando acá estos cuatro tonos. Especialmente este de aquí. Como que a la hora de moverlo, como que se notan dos colores. Así como un... ¿Cómo le llaman? ¿Cómo le llaman este? Como tornasol. La verdad que está súper linda. Esta de aquí me encantó. Miren los colores que trae estos. Están súper bonitas. Bueno, ya tenemos que probarla luego en los ojos para ver qué tal, cómo es que son. Porque la verdad, por ahora, pues están muy bonitas. La verdad que me gustó mucho esta de acá. Porque, bueno, yo adoro mucho los colores morados, violetas. Pero este sí, sí me gustó mucho. Trae como que más sombras brillosas. Pero igual lo puedes combinar pues con cualquier otra paleta, ¿no? No hay problema. No hay necesidad de que tengas que utilizar 100% pues esta paleta, ¿no? Puedes combinarlo un poquito con otros colores. Vamos con la azul. La verdad ahora ya quedé como que en duda. Les enseñé este azul al principio y la verdad que miren el azul. No sé por cuál elegir porque el azul está precioso. Ahí trae cuatro colores. Ahí la verdad que están súper bonitas. No sé, esta está preciosa. Yo las voy a abrir ahorita para que ustedes vean lo linda que es. Miren. Trae unos colores que la verdad está muy linda la combinación. Porque trae entre los colores azules, los colores más oscuros y trae como que un verdecito. La verdad que está súper bonita. Solamente en esta paleta trae cuatro sombras mate y las cinco son como brillosas. Son como que tipo húmedo o algo así. Y la verdad están muy bonitas. Esta de aquí se llama Zafiro. Que la verdad si ustedes quieren comprarlo individual, se van a comprar creo individual estas paletas. Creo las venden así individuales. Esta de acá está súper bonita. De verdad que los colores están excelentes. Pero ahora si tú por la temporada y todo eso y como que te llevas más a la moda y eso. Pues puedes comprarte la primera que es la Topaz. La verdad que esta me he enamorado. Como que he traicionado al color violeta. La verdad porque esta sí está muy bonita. Ahora nos vamos con Esmeralda. Ok, ahora sí está como que sensacional. Lo único malo que la verdad pasó con esta paleta es que me ha llegado quebrada una sombrita. Pero lo acabo de arreglar ahorita. Esta de acá. Menos mal que no ha sido mate. O sea, es una sombra como que la brillosita. Esta, miren. Pinta de maravilla. Es este color. Este color fue el que me ha venido quebrado. Porque cuando me vino pues yo ni siquiera las abrí ni nada. Solamente abrí la cajita. Pero eso ya ha venido seguro se habrá golpeado o algo, ¿no? Pero bueno, esta de acá está excelente. Ya la voy a tener que terminar de arreglar acá. Pero bueno. Lo bueno es que no se ha caído completamente la sombra. Así que por eso al menos estoy más tranquila. Pero me gustó mucho los colores que lleva esta paleta. Miren, está muy bonita. Trae entre colores verdes, oscuros, como militar. Verde hoja. Miren, está súper bonito. Los colores. La verdad que sí. Este, esta de acá también trae... Bueno, este trae tres mate nada más. Y las seis sombritas, las demás, pues son satinadas. Una que trae como que más húmeda. Así como sombra y brillo prensado o algo así. Pero está muy bonita esta paletita. Esta de acá se llama Esmeralda. Así que esta de acá pues está súper bonita de verdad. Los colores la verdad que sí me han sorprendido muchísimo. Me gusta que combina mates con satinados. Pues puedes lograr hacer unos looks muy lindos. Porque ya puedes... Los colores satinados los puedes poner en el párpado móvil o para resaltar o como tú gustes. Pero las paletas están muy bonitas. La verdad que esta vez sí me he sorprendido bastante. Porque como les vuelvo a comentar, pues las otras paletas que sacó sentía como que eran lo mismo prácticamente. Porque como que traían casi los mismos tonos. Creo que ella sacaba más los tonos que le gustaban, ¿no? Pero en esta por ejemplo de acá siento yo que sí vale la pena. Ya que son colores más variados. Y la verdad sí me han gustado cada una de ellas. Pues no puedo, no puedo de verdad ahorita decidir cuál paleta es mi favorita. Porque al principio pues fue la moradita esta. Después cambió de opinión por la azul. Porque sí, todas están hermosas. Siento que valen la pena estas paletas. No sé la verdad si vendan toda la colección completa. O la vendan por separado. La verdad que no lo sé. Pero yo creo que ya están a la venta creo yo. Porque a mí me las mandó ya hace más de dos semanas. Pero la verdad están súper bonitas chicas. No sé que ustedes opinan cuál es la paleta que más les ha gustado a ustedes. Díganmelo aquí en comentarios. La verdad están muy bonitas. De verdad que sí. Está hermosa. Así que ya luego después en estos videos que van a estar corriendo esta semana. Este les voy a estar subiendo un look con una de ellas. La verdad no sé que, no sé la verdad. Pero ahorita como que me llama la atención el verde. No sé por qué me llama la atención el verde. Este haría como que un look con verdecitos. Así que bueno mis doles. Nos vemos hasta el próximo video. Espero que les haya gustado esta pequeña reseña de esta paleta de Huda Beauty. Que la verdad está muy bonita. Siento yo que sí vale la pena. No sé usted. Como les digo. La verdad que sí me sorprendió muchísimo estas paletitas. Así que bueno mis doles. Nos vemos hasta el próximo video. Cuídense mucho. Y que tengan un lindo inicio de semana. Así que les mando un besito. Bye bye.